en el salvador a punto de iniciar los trabajos en el nuevo estadio nacional durante este mes de abril finalmente llegó desde china la empresa constructora que estará a cargo de los trabajos en el nuevo estadio nacional así lo confirmó el propio embajador de china en el salvador luego de varios meses de incertidumbre en las próximas semanas finalmente iniciarán los trabajos de construcción de este gigantesco estadio que será el más grande y moderno de centroamérica con un aforo para más de 50 mil espectadores y un costo total de más de 100 millones de dólares según se tiene proyectado su construcción será finalizada en 2027 en honduras continúan los trabajos de remodelación del estadio nacional chelato ucles luego de la demolición total de la gradería en el sector sol centro ahora se trabaja en el montaje de la estructura de las bases que soportarán la nueva gradería esta nueva gradería se proyecta que esté finalizada en septiembre de este año e incluirá la instalación de más de 9 mil butacas según con de por debajo de esta nueva gradería se construirá también un food court para que los aficionados tengan diversas opciones de comida simultáneamente el histórico escenario también está recibiendo algunos retoques de pintura también en honduras continúan los trabajos en el estadio francisco morazán durante este mes de abril el nuevo césped híbrido presentó un buen avance en su crecimiento de acuerdo a los ingenieros a cargo de la obra simultáneamente también se ha avanzado con buen pie en la remodelación de baños y camerinos los cuales están recibiendo los retoques finales para volver a estar en funcionamiento además del césped y camerinos también se trabaja en los graderíos del sector sol los cuales están recibiendo un retoque de pintura mientras que en el sector de sombra y silla se instalarán próximamente nuevas butacas en nicaragua continúan los trabajos en el nuevo estadio municipal de jinotepe de acuerdo a las autoridades municipales el nuevo césped bermuda avanza a un buen ritmo en su germinación en las próximas semanas se espera que empiecen los trabajos de las siguientes etapas estas etapas incluyen la construcción de graderías vestidores oficinas administrativas cabinas de transmisión entre otras tantas facilidades este nuevo recinto deportivo tendrá un costo aproximado de 36 millones de córdobas en costa rica continúan los trabajos en el nuevo eladio rosaval cordero durante este mes de abril el nuevo coloso florence presentó notables avances en su construcción sobre todo en la colocación de la estructura metálica donde estará ubicado el nuevo y moderno techo de última generación de acuerdo a la dirigencia florence el nuevo estadio tendrá un aforo de 12 mil espectadores y contará también con un moderno hotel en el sector sur el cual tendrá 121 habitaciones y le generará ingresos extras al club la inauguración del nuevo eladio rosaval cordero está proyectada para el segundo semestre de 2024 también en costa rica continúan los trabajos en la ciudad deportiva del puntarenas fútbol club durante este mes de abril la dirigencia porteña presentó grandes avances en la construcción de camerinos y oficinas de acuerdo a la directiva chuchequera además de las canchas camerinos y oficinas la nueva ciudad deportiva también contempla la construcción de un complejo de habitaciones para las categorías menores y sobre todo la construcción de un moderno estadio la dirigencia porteña estima que el costo total del proyecto rondará los 6 millones de dólares y espera tenerlo completado al 100% a finales de 2025 en panamá continúan los trabajos en el estadio romel fernández desde hace varios meses la casa de la selección panameña se encuentra recibiendo una gran remodelación y en la actualidad las mejoras presentan un 85% de avance una de las transformaciones más notables es la desaparición de la malla ciclón dando paso ahora a una renovada apariencia que refleja modernidad también se han renovado los camerinos y se han instalado un moderno sistema de luces y un sistema de sonido de última generación pero quizás las mejoras más evidentes son el cambio total de butacas y la renovación total de la fachada todas estas mejoras tendrán un costo de más de 8 millones de dólares ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!